Estas son las noticias más importantes de este viernes 20 de septiembre de 2019. El gobierno de Daniel Ortega se negó a acatar 124 de 259 recomendaciones hechas por la Organización de Naciones Unidas para restablecer los derechos humanos y el orden democrático en el país. El respeto a la movilización, manifestación pacífica, libertad de expresión y de prensa, garantías para el retorno de exiliados y excarcelación definitiva de presos políticos son algunas de esas recomendaciones hechas por el órgano internacional. El gobierno de Ortega negó todas las acusaciones y alegó ser víctima de un golpe de Estado. Aseguró que por ahora solo trabajarán en hacer reformas electorales. El doctor Julio Montenegro consideró que el gobierno quiere mostrar una realidad diferente a la que existe en el país. A veces uno se queda viendo y contemplando un poquito las reflexiones que hace el gobierno en respuesta a lo que son estos informes y uno se pregunta, ¿estamos hablando de Nicaragua o estamos hablando de algún otro país, pues de algún país desarrollado, como los países nórdicos o los países europeos, donde estos derechos humanos son ampliamente respetados? Pero aquí yo me he quedado totalmente estupefacto, pues no puedo decirlo de otra manera, donde habla de que van a seguir garantizando el goce y disfruto de los derechos humanos y que esto los garantice el gobierno, que tienen una vocación humanista. La abogada María Oviedo, a quien la Corte Suprema de Justicia suspendió por seis meses, su licencia profesional calificó como ilegal, arbitraria e injusta la medida, sobre todo porque ya fue condenada por un juez. Considera que hay un ensañamiento del Poder Judicial contra su persona y manifestó que la suspensión le trae graves consecuencias y violenta sus derechos humanos y los de su familia. Asimismo se me está violentando el derecho humano a la libertad por cuando estuve detenida ilegalmente. Se me ha violentado en este momento mi derecho laboral, mi derecho humano al trabajo, por cuanto se me está suspendiendo por seis meses y durante esos seis meses yo no voy a poder ejercer mi labor como abogada, que ese es mi machete de trabajo. Se me está violentando mi derecho como mujer por cuanto al contexto de las cosas, del por qué sucedieron toda esta acusación penal y ahora la sanción que me está imponiendo la Corte por favor haberme defendido de una agresión ilegítima hecha por un oficial de policía de un hombre hacia una mujer. Si Ortega reprime la marcha convocada para este sábado 21 de septiembre, terminará de tensionar más las relaciones con la comunidad internacional y podría generar más sanciones, advierten diferentes sectores. La Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a esta manifestación para las 11 de la mañana y ha definido cuatro puntos de salida frente a Movistar, frente a la Lotería Nacional, frente a Plaza Vistana y frente al edificio Pelas. Yo creo que la gente ha llegado a un punto de indignación con la situación que está viviendo, que si mañana Ortega reprime y no deja que la gente se exprese, yo creo que se va a dar un paso muy peligroso hacia la dirección que nadie quiere, pues es de que esto llegue a un punto de explosión social en la que todos vamos a perder. La Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe hizo un llamado urgente a la comunidad internacional por la situación en Nicaragua, asegurando que el gobierno del país ha cometido graves violaciones a los derechos humanos contra su población. Además, consideraron que los responsables de estos delitos graves deben ser juzgados ante cortes internacionales y alertaron sobre la nueva modalidad de muertes en el país que ahora se registran contra pobladores antigubernamentales en las zonas rurales a un promedio de dos por día sin que se haga nada al respecto. Gracias por informarse con Nicaragua Investiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!